muy buenas gente bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en este caso un vídeo votación es decir voy a poner una votación súper importante en la descripción y quiero que vayáis a votar todo el mundo como la votación no tenga más de 100 participantes la doy por nula dicho esto antes de pasar con el tema de la votación quiero aclarar un concepto espero que espero porque ya no haces directos de brawl stars mirar es muy fácil son tres motivos básicos los cuales por los que no hago directo vale son tres uno vale no me apetece dos no hay contenido nuevo y estos van juntos no me apetece porque no hay contenido nuevo tres perdón tres tengo dos opciones o mejorar el canal o hacer directos de brawl star prefiero mejorar el canal porque cuando el juego salga global quiero estar preparado y tener un buen canal quiero tener un buen canal todavía estoy a años luz de ser el youtuber que quiero ser me quedan mil millones de cosas por mejorar la bueno lo bueno es que sé cuáles son las cosas que tengo que mejorar y las iré mejorando poquito a poco vale pero no sé si me va a dar tiempo para el nuevo parche vale así que cuando salga el nuevo parche vamos a hacer directos sin conocimiento de causa vale y cuando ya la gente se aburre del nuevo parche si tarda en salir el juego para android por me volveré a centrar en mejorar el canal aún así no os podéis quejar que prácticamente todos los días he cumplido con el vídeo incluso muchas veces que no me apetecía y dicho voy a hacer el vídeo para esta gente porque les apetece incluso vídeos como el de ricoche del otro día que por algún motivo casi no lo habéis visto y es un vídeo que está bastante chulo bueno lo habéis visto porque no se ha dado la gana pues ya está me da igual el que quiera que le vea y el que no que no espero que espero que es que entonces hacía directo por las visitas eso es una solemne chorrada gente porque si yo haría vídeos en directo sólo por las visitas pues entonces no haría directos de lineaje que estaba haciendo directos de lineaje con diez personas en el directo y me tiré a una hora y media y no he cerrado el directo me he seguido quedando porque porque me apetecía jugar al lineaje y para eso lo hago en directo obviamente el juego que yo quiero jugar es el brawl stars pero me tendrán que sacar contenido vale entonces yo en este último medio mes y medio incluso os diría casi que dos meses dos meses me he centrado en mejorar el canal no he jugado al brawl stars nada o sea casi 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 nada no juego al brawl stars y no he hecho prácticamente directos pero es que estos son los motivos vale porque me he centrado en mejorar el canal y yo creo que la noto la mejora es notoria y todavía necesito mejorar muchísimo más dicho esto os voy a dejar en la descripción una votación para que me digáis a qué hora queréis que haga los directos no voy a hacer los directos a la hora que gane los directos los voy a hacer cuando yo pueda pero quiero tener en cuenta a qué horas os gustaría a vosotros que las haría porque porque imaginaos que un día le tengo muy vacío lo tengo bastante libre igual ese día me dio igual hacer en un directo a una hora que a otra pues ese día sí que utilizaré sí que utilizaré la hora ganadora para hacer el directo me entendéis es decir también quiero saber por ejemplo imaginaos voy a por un ejemplo imaginaos que la encuesta mucha gente me dice que haga un directo a las nueve de la mañana vale que no creo que haga muchos a las nueve de la mañana pero imaginaos que me lo ponéis pues entonces pues yo normalmente a las nueve de la mañana no voy a hacer directo pero igual una vez cada quince días si hay una buena audiencia a ese horario que sólo me puede ver a ser horario pues igual alguna vez lo hago entonces votar otra cosa que quiero comentar en este vídeo y por favor hacedme caso y votar que no cuesta tanto y hacedme caso y ponerme en la caja de comentarios que yo leo siempre las cajas de comentarios por favor ponerme de qué queréis que haga vídeo en los diez días que quedan vale aprovechada ahora que luego va a haber muchos menos vídeos después me voy a centrar más en directos así que por favor si queréis que haga un vídeo puntual algo que se me haya quedado aparte del ganador de la porra de este mes que tengo que hacer un vídeo sobre el ganador de la porra por favor ponerme la caja de comentarios de qué queréis que haga vídeo pero por favor ponérmelo que es que luego me lo ponen sólo 40 o 50 personas si tengo mil personas viendo el vídeo pues me lo tendréis que poner los mil bueno pues no son los mil pues que sean 500 pero necesito tener datos para yo seguir mejorando necesito tener datos dicho esto voy a cortar el vídeo sin extenderme más porque quiero hacer por fin un vídeo informativo encuesta o lo que sea un vídeo de estos que sólo son que sólo es para hablar quiero hacerles rápido por una vez en la vida así que nada chicos con esto me despido muchísimas gracias por ver el vídeo y hasta mañana chao gente os dejo con un gameplay vale ya somos tres vamos a echar unas partiducas yo que sé cuatro o cinco partidas de braubal para que estéis contentos y no me digáis que no subo gameplay venga jugamos unas partiducas de braubal y vale nos toca contra una seli un barley ojo ojo que estoy con el barley antes estaba jugando con seli vamos hostia hostia el mortis la que está liando tú vamos que chuta dios 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 la que ha podido liar vale he tirado botellas para todos los lados hay que bajar la defensa eh hay que bajar muy rápido la defensa porque nos la lían parda eh que ya me conozco yo vale vale se han quedado irreplegados casi mete golem la seli me pilló me ha pillado y me ha deleteado pero bien deleteado vale no creo que lleguen muy lejos sinceramente vamos a dañarle a la seli vale se va se va la hemos llegado a tocar eh eso sí se va si vas a por el balón te comes la botella elige y te comes las minas y mueres es el momento de subir eh es el momento de subir vale seguimos dando toquecitos yo tengo la ulti cargada cuidado que edu va edu va edu va edu edu muere no sé si no sé si tenía que haber lanzado la ulti quizás sí vale el el dynamite tiene la ulti cargada a ver hay que quitarse del medio hasta seli que no pinta nada aquí abajo eh venga venga que que está 89 de vida vale no sé ni como ha metido goledu me lo he perdido es lo que tiene no poder poner repeticiones vale tenemos la ulti cargada ahora vale tira tira el dynamite la ulti mal el mortis sigue estado roto eh buah yo voy a meterla aquí joder macho me ha matado y la he matado tío vale un minuto buah está el barley a 51 de vida vamos para arriba que esto está bastante controlado yo creo que lo vamos a ganar eh vale muere muere guille vamos a tirar por aquí botellitas cuidado que tiene la ulti puede incluso disparar eh no 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 joder no me dio tiempo a pararla no puedo pararla lo único que podía haber hecho es matarla con la ulti eso sí vale eh si veo que edu llega arriba con vida meto la ulti eh espera no tiene vida suficiente pero se la puedo liar yo se la puedo liar yo incluso vale 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 la meto la meto nah dios casi eh casi 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 vamos guille que puedes nada 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 edu va a ir a por el balón cebado queda en 21 segundos vamos a ir a muerte subida y eso nos beneficia bastante yo creo eh no sé no sé por dónde está el balón está muy a la derecha vale vamos a ir a muerte subida ya eh tengo la ulti la gol ya está partida chavales muy buena muy 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 buena bueno vamos a quitarnos la funda que no sé por qué con la funda del móvil juego mucho peor serán manías serán manías puede ser es como que el borde de la funda me pega con el dedo cuando quiero girar y a veces no giro todo lo que puedo no sé si a vosotros os pasa también vale vamos a ver si nos toca contra team vale tenemos team así que esta partida va a haber que lucharla y pelearla hasta la muerte un rico che eh cuidado cuidado un rico che aquí que puede ser toca pelotas vale edu lo vuelve a intentar es muy difícil eso que intenta eh a mí me ha salido en directo varias veces pero es bastante difícil las cosas como son también es verdad que igual la mierda 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 joder que bien me ha tirado las dinamitas no me lo esperaba eh las personas con las que lo he conseguido hacer igual no tenían tanto nivel como esta gente eh la verdad es que mmm no me voy a quitar a barley eh porque ahora que estoy analizando la partida que he pintado yo aquí con barley no me gusta nada barley aquí no no tiene sentido yo creo vale 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 focus 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 reventado vale 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 ese daño cuidado la ulti eh vale va a romper el muro no sé si edu se ha escapado supongo que no vale muere le voy a meter la ulti tira el balón arriba eh quien quiera que vaya por él quien quiera que vaya por él le tira para abajo edu edu cuidado esos 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 vale 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 controlado que no se quede el balón rezagado por ahí que luego vienen y nos hacen la contra eh 57 de vida voy a curarme espera que le lanzo aquí esto joder 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 matarlo por dios vale vale por lo menos hemos matado al bull esos están tocados eh ojo la contra eh que esto puede ser gol como el bull haya nacido por la derecha suya es gol no sé por donde habrá nacido se pasa el balón de lao a lao vale 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 reventado reventado dime que nacen en el otro lado si nacen en el otro lado metemos gol eh la metemos la metemos la metemos chavales la metemos la metemos la metemos la pego la pego gol vamos he metido gol con barley gente eso no es una cosa que sucede a todos los días vale este esta desesperado ya mete aquí la ulti para romper la caja del medio hay que hay que aguantar hay que darle hay que darle a ostias eh tiro la ulti tiro la ulti la paro saco el balón a la derecha vale vamos 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 edu que tienes la contra armada te he dejado te lo he dejado en bandeja depende de donde la azca el bull es gol eh depende de donde aparezca el bull es gol gol ha aparecido en el otro lado por tanto no ha habido contra vale chavales esto no puede empezar mejor de winner en winner antes hemos jugado una y la hemos perdido pero no estábamos los tres eh ni mucho menos así que no no cuenta esa estaba esperando yo que entráramos tres para darle a grabar eh era edu el que no estaba entró guille y yo echamos una partida nos toco contra un team y la verdad que la hemos perdido no os voy a engañar pero da igual porque ahora estamos aquí destrozando cabezas vale el primo que le ponemos pingando edu que sigue intentando la machada de meter gol nada mas empezar es muy difícil es muy difícil es muy difícil eh pero bueno a ver que lo intente que si le sale pues oye se luce hey estamos contra ortega esta gente esta gente es de nuestra banda me parto el culo me parto el culo gente hay que ganarles eh que luego vienen a reírse de mi eh osea esta gente hay que ganarla que son del clan mierda vamos 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 guille metelo vamos vamos por dios que nos estamos jugando la final de la champion eh venga 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 que luego vienen a reírse de mi por discord no se puede no se puede consentir eh es que esta gente es de shadow master me parece que están así que nada mmm vamos a lanzar vamos a vamos a tocar los huevos al primo gente que es ahora mismo el que mas miedo le tengo le voy a meter aquí la ulti focus 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 morirte vale ya casi he cargado la ulti entera pensaba que se me iba a cargar un poco mas esas minas que se quitan edu vamos edu nada nada te van a reventar deleteado total quieren matar a spewge eh no podéis con spewge vamos 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 reventarlo reventarlo ahora si que he tirado mal la ulti eh vale 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 vamos para arriba edu tuya edu tuya vale viene el primo por ahí es imposible vale 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 vamos a machacar al primo vamos a machacar al primo por cierto no dije que me iba a quitar al barley se me ha olvidado pues la verdad es que con lo bien que nos esta yendo no me se si me merece la pena vamos vamos que estan todos muertos vale he tirado mal la ulti pero pensando que se iba a meter por ahí aun así aun así no importa mucho porque Iván va a morir con Iván este tío con este también he jugado y con Ortega ya ni te cuento vamos vamos chavales que no nos pueden remontar eh que luego se ríen de mi gente vamos 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 no tío joder que suerte tío estaba puesto ahí y me ha dado bueno pues vamos a ir a próloga eh por 18 segundos la madre que lo pario como nos ganen los de master como nos ganen los de master tenemos un problema eh vale 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 Ortegaimer muérete te voy a meter la ulti mierda vale vamos joder edu te van a reventar vamos a tirar por aqui a focus vamos 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 dame el balon edu vale vale y guillera tiene tambien vale chicos partida animona hemos ganado designers que es esto que os pensabais con papi no se juega me cago en 10 jejejejejejejeav la verdad es que si nos llegan a ganar me tengo que borrar el canal sorry nada muy bien jugado chavales esa gente que habéis visto pelear como campeones es nuestra cantera si es que shadow, shadow es una familia como pega la peña chaval busca edu dale dale ONE Tres partidas, vale, no nos toca Contra team, no nos toca contra team La verdad es que cuando se pueda Hacer un poquitín partidas amistosas y tal Va a haber, va a haber unos Torneazos en este canal, pero Discomunales, eh Vamos a hacer cosas así, guapísimas Por cierto Esta gente, esta gente supongo que Estén en Shadow Master, porque de antes por lo menos Lo estaban, pasa que son 350 Personas y no lo puedo controlar todo, ojo Que se comen ahí unas hostias como campanos Vale, 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 vale Disparo, disparo, disparo Gol, vamos, Dios Me podía haber matado perfectamente el Dynamite Pero no ha acertado Así que, suerte Para mí, mala suerte para ellos Y ojo que Edu va con una puñetera bala Hacia el gol, eh, espera, voy a meter aquí la ulti Porque creo que puedo hacer mucha pupa Bueno, el call va a morir El Dynamite sigue emperado en matarme Pero no se da cuenta que es imposible, me mató Si es que soy tonto, soy Bokarte De nacimiento, yo nací Bokarte Vale, esto es gol, eh Edu, mételo Edu, mete Dios, como no ha entrado eso Por Dios, y está bojillo detrás Vale, ha entrado Ha tardado un poco más de lo que yo pensaba Pero Ha tardado Ha marcado Y la madre que le parió al Edu Que ha puesto ese comentario ahí Y me va a fastidiar la pantalla llena de verdes Así que nada Hoy toca gameplay de palizas De palizas Vale, eh, a ver si nos toca ahora contra ti o no Vamos a ver Eh, creo que no, eh No me fijé, no me fijé No sé si estamos contra ti o no Vale, Edu lo sigue intentando Esta vez les han deleteado, eh Le han deleteado Así que igual esta gente es buena, eh Esta gente es buena Vale, hemos dado una botellita Vale, hay que matar a ese primo, eh Hay que matar a ese primo Lanza Lanza el balón a la derecha Se la está colocando, eh Se la está colocando el tío Esta gente juega bien, eh Esta gente juega bien Fuera, 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 fuera Esas minas Fuera minas, fuera minas Vale Queda otra, eh Joder, se ha ido el pino a 13 de vida Bueno, di que casi que me da igual Se ha quedado feca el primo Vale, primo está feca Hay que aprovechar Hay que aprovechar Vale, vale Mételo, 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 mételo Lo metes, ¿no? Vale, bien, 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 bien Bien Vamos, chavales Joder Me están bucaqueando Me están bucaqueando ¿Disparo o no? No, 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 no Puede ser, tío Me han matado justo cuando he disparado Es piu cagada, eh Eso es un buen hashtag Es piu cagada ¿Va a meter gol? Joder Vaya ruina Está cheto, eh, tú, eh Hoy está que se sale La verdad es que me estoy aburriendo bastante jugando con Barney en este mapa Pero, gente, ¿qué hago? Una, dos, tres, cuatro, cinco seguidas, tío No puedo cambiarme de personaje Y ya cuando perdamos se acabará el gameplay Como siempre hago Finalizo siempre con una derrota Para que luego no digan que solo pongo lo bueno Vale, no me he fijado tampoco si es team Pero seguramente que ya nos esté macheando con teams Vale, hemos acertado una de las botellas Luca, este tío también ha jugado en el canal ¿Está la Celia aquí? Por el amor de Dios Vamos contra Edu, tienes la contra No, no la tiene, no la tiene, no la tiene No la tiene Vale, qué buena, Edu Muy buena No sé por dónde están naciendo Te voy a dejar la... Te voy a dejar la... Vale, vale, vale Reventaos, 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 reventaos Es que tienen un bull y un primo, tío Cinco millones de vida Meto la ulti otra vez La meto otra vez La meto otra vez Me están reventando, me están reventando Me han dado el balón y no me había dado ni cuenta Eh, pueden meter gol, eh Joder, joder, joder Qué bien, Edu, chaval Qué bien Vale, vamos para arriba Vale, Edu deleteado Edu deleteado Se la voy a dar a la serie y la voy a matar Vale, ha muerto Ha muerto antes de que se la dé El bull, el bull, el bull, el bull, el bull, el bull, el bull Vamos, muérete, muérete Mátalo, Edu, métalo, Edu Vale, vale, vale Tengo la ulti, eh Tengo la ulti, tengo la ulti Espera, 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 espera Si me la das la meto Si me la das la meto yo creo Mierda Mierda, 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 mierda Otra ulti, otra ulti Todos borrados del mapa, eh Mierda, 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 gente No, 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 no Me la he esquivado, me la he esquivado Por Dios, que no mete ese balón Que la ha tirado a rebotar Por cierto, qué buena eso Eso son horas de juego, eh A menos si me hubiera ocurrido en la vida Cómo se nota que ya casi no juego Hay que espabilar con esas cosas, Spiuk Vale, 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 vale Esto está muy bien, eh No, 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 no Le va a quitar el balón Yo tengo la ulti, gente Pero Le mato, le mato, le mato, le mato No, no le mato, no le mato, no le mato Y en todo caso ¡Vamos, Guille, dispara ya! No, no va a entrar, no va a entrar No va a entrar, no es suficiente Se quita las minas Joder, macho Yo no sé ni cómo me han matado, tío He liberado He liberado Lo que no está en los libros Edula puede meter Edula puede meter Dios, lo que está costando meter ese balón Tengo la ulti, eh Voy para arriba con la ulti A ver si están tocados de vida Están a tope, gente Hay que ir quitándoles vida poco a poco Esta contra va a ser jodida, eh Esta contra va a ser jodida Voy a lanzar el balón ahí Vale, vale, vale Venga, venga Que os las he dejado en la esquina Madre mía, madre mía Madre mía Tengo que nacer en la izquierda rápido Vamos, 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 vamos Reventar, reventar, reventar ¡Qué buena! ¡No! Dios, estaba armando Edula contra Estaba armando Edula contra, chavales Bueno, las partidas han sido brutales Brutales Pero lo vamos a dejar por aquí La verdad es que era para seguir jugando Pero bueno, son las cuatro Entrequedito y tal Eh, vamos a decirlos aquí Vamos a decirles que lo dejamos aquí Gracias Bueno, se van Lo dejamos aquí Gracias Bueno, chicos Espero que os haya gustado este gameplay Creo que ha estado muy divertido Yo lo veré repetido Y me autodere like Os invito a que todos me des likes Y muchísimas gracias por ver el vídeo Y coño, que fanart más guapo No lo había visto He visto así como que de rebote, ¿no? ¿Y esto qué coño es? A ver Baule, qué guapo, chaval Es muy guapo, tío Esto es fanart Qué jarto, tío Vale Eh, ahora igual está un poco cutre Las cosas Baule Jejeje Jejeje Es un spike Es un tomate Vaya puta mierda de fanart Eh, los Este me ha gustado Este me ha gustado Eh, nada, chicos Soy medio lerdo Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta mañana Chao